¡Cucu TV! ¡Ey, Sasha! ¡Mira! ¡Soy un dragón! ¿Y qué? ¿Yo soy un mamut? Niños, no jueguen con su comida. ¿Por qué no podemos jugar con la comida, Pa? Se debe respetar la comida, Shiny. ¿Qué pasa si no la respetamos? La comida no se va a enfadar. Eso no es así. Debemos respetarla porque nos da vida. Solo porque la comemos no significa que seamos más poderosos que la comida. Pero bien, les contaré una historia. ¿Lo entenderán? ¡Sí! ¡Y ahora te cuento! Había una vez un antílope que vivía en una selva con hierba. Como todos los antílopes, comía pasto. Era una antílope afortunada. La pradera estaba llena de pasto verde y jugoso y la antílope nunca pasaba hambre. Pero había un problema. Después de comer lo que quería, la antílope jugaba con el resto del pasto y lo arruinaba. A menudo arrancaba el pasto y la hierba moría. Y un día, el pasto decidió hablar con la antílope. Antílope, para tus travesuras de inmediato. Eh, ¿quién habla? Soy yo, el pasto. ¿Ahora no me reconoces? ¿Cómo puedes hablar? Tengo que hablar cuando es necesario. Tú, antílope, eres muy traviesa. Nunca te decimos que no nos comas. Come lo que quieras, pero no nos dañes. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tienes que cambiar tu comportamiento. Haré exactamente lo que quiera. Y un día, cuando la antílope estaba haciendo lo que normalmente hacía, una leona entró a la pradera. La leona era mala y estaba hambrienta. Cuando la antílope la vio desde lejos, sus piernas comenzaron a temblar. ¡Oh no! ¡Esa leona está hambrienta! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡No puedo huir de ella! ¡Pssst! ¡Antílope! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué es eso? Rápido, antes de que la leona te vea. Ve a esa esquina, donde todavía no has destruido la hierba. ¡Escóndete en ella! ¡Ah! ¡Estoy a salvo! ¡Gracias, Pasto! ¡Me salvaste! Tienes razón, debo comportarme mejor. Así que hoy aprendimos que siempre debes respetar tus alimentos. ¡Te dan la vida! Bien, la comida no es inferior a ti. Debes respetarla. ¡Nos da vida! Sí, lo entiendo, pa. Nunca más volveré a jugar con mi comida. Mis niños maravillosos. Hola, soy Shiny. Si te gusta el cuento, por favor compártelo. Y no olvides decirle a tus amigos y suscríbete al canal. ¡Cucú TV!